¡A Casmín y al Príncipe de la Chaca! Yo creo que lo que se luce aquí es la fuerza, la destreza y lo que uno puede hacer. Yo, a ver, me entendí el final, ¿verdad? Que vos te quisiste escapar de esa dulce tentación. Eso quedó súper, súper bien. Animarse a desnudar el alma es de valientes. Animarse a mostrar el alma con testimonios de vida es muy válido. Así es que te felicito nuevamente y celebro, por sobre todo, que te hayas liberado de esa prisión. Yo creo que estuvo perfecto. Yo creo que esta jaula no da para hacer tanto baile. Porque no, no. Yo creo que hay que jugar con la jaula, hacer piruetas y se puede salir, volver a entrar, subirse arriba, como dijo uno de los jurados. Y yo creo que logramos. Estoy muy contento. Hoy es un día muy feliz para mí, la verdad. ¡Llega Mica y Carlos Portillo! Es muy difícil darle un 10 a esta pareja, por sobre todo a Portillo, porque él no baila. Pero, en este caso, cumplió con el objetivo y... ¡10! De verdad que hoy hicieron una pareja maravillosa. Se merecen mucho, mucho, mucho más que este número que voy a poner ahora. ¡10! Señores, calificación de la señora Castillera. Pero, ya no digo, esto ya ha ocurrido y se nos muere Bolinieri. ¡10! Reitero mi agradecimiento y creo que fueron muy coherentes los tres que nos dieron los 10, porque nos merecemos con todo lo que hicimos. ¡Siguen en Baila conmigo, Paraguay! ¡Preparan la jaula! ¡Se meten en competencia! ¡Más fuertes que nunca! ¡La pareja de... ¡Yae y Chente! ¡Más fuertes que nunca! ¡Más fuertes que nunca!